Para poder acceder a las aplicaciones del Departamento de Educación, lo primero que tenemos que hacer es desbloquear las pop-ups, las ventanas emergentes del navegador. Esto se hace de diferentes maneras en función de cuál sea el navegador que estamos utilizando. Por ejemplo, en Firefox tendríamos que ir al menú de herramientas, opciones, y dentro de las diferentes pestañas que nos aparecen arriba tendríamos que ir a Contenidos y hacer clic en el primer botón que nos aparece de bloquear ventanas emergentes. Eso sería en el Firefox. En el Internet Explorer tendríamos que ir al menú de herramientas, opciones de Internet, y dentro de la ficha de privacidad vendríamos a la parte inferior a activar el bloqueador de elementos emergentes, desmarcarlo y aceptar. Y en el Google Chrome, el camino es un poquito más largo, tendríamos que ir al botón de herramientas, menú preferencias, menú avanzada, botón de configuración de contenido, zona de pop-ups, permitir. Como es un poco largo lo vamos a ver directamente en el vídeo cómo tendríamos que hacerlo. Estamos en Chrome, nos vamos al botón que nos permite configurar las preferencias, nos iríamos a Preferencias, iríamos a Avanzada, Configuración de contenido, y en la zona de pop-ups diríamos que permitimos que todos los sitios muestren pop-ups. Eso sería lo único que habría que hacer. Esto no hay que guardarlo de ninguna manera en especial, si salimos y volvemos a entrar vemos que el cambio ya ha sido registrado, y por lo tanto cuando queramos acceder a las aplicaciones del Departamento de Educación no tendremos ningún problema. Esto ha sido todo.